¡Hola! ¡Estás jugando con chapas! Y hoy te traigo el Poc-ta-poc chapas. Voy a colocar bien esta chapa que se me ha movido cuando he tirado el aro. Bueno, pues aquí tenemos el Poc-ta-poc chapas, el juego de pelota maya. Es una adaptación que he hecho para chapas y ha venido a cuento de que, pues resulta de que hace poco fui invitado a un seminario online de educación física y su nueva modalidad para la región de Laguna Durango en México. Y entre los distintos juegos que yo ya planteaba en mi canal, que les fui explicando poco a poco, quise dar una pequeña sorpresa y hacer algo que fuera de la zona de allí de México y un juego, o sea, quería hacer un juego de allí, pero chaperizado. Y entonces vi el juego de pelota maya, que ya lo conocía yo desde hace bastante tiempo, y dije, vamos a pensar de qué manera podemos hacerlo. Y ha quedado una cosa, creo que bastante decente. No obstante, ya esperaré la aprobación o no, una vez que termine la explicación del vídeo, de quienes conocen realmente este deporte. Y lo primero, antes de seguir, es lo siguiente. Cuando presenté este juego, solamente enseñé, no se verá muy bien, pero bueno, lo pongo aquí en grande, el logotipo que estáis viendo aquí en el tablero. Y el concurso era que quien adivinara de qué juego se trataba, aparecería o yo lo nombraría en este vídeo que estamos haciendo ahora mismo. Y la persona que acertó el juego, que era pelota maya, fue Luis Velasco. Así que, Luis Velasco, esta es tu recompensa, como te dije, nombrarte en el vídeo cuando fuera a presentar este juego de Pogta Pogchapas. Y lo mejor, para que veamos cómo va el juego, es irnos a una mesa donde lo vamos a explicar muy bien con todos los componentes. Mirad qué bonito se ve nuestro campo de Pogta Pogchapas, ya con jugadores aquí, todo preparado. Bueno, lo primero que vamos a hablar es dimensiones. En este caso, lo he hecho sobre un tablero de 70 x 25. ¿Por algún motivo en especial? Pues sí, que simplemente he aprovechado el tablero de chufle board para no generar más material en casa. Entonces, ¿que quería hacerlo más largo? Por supuesto. ¿Que quería hacerlo más estrecho o más ancho? También. Esto ya es libre. Eso en cuanto a las dimensiones del tablero. Luego tenemos estas franjas, que son las franjas de tiro, tanto de un equipo como del otro, en la que son de 5 centímetros. Y luego tenemos los dos aros centrales, que no es que están puestos aquí para que el logotipo quede bonito. No, no, no. Tienen su función cada uno, que luego le explicaremos. El aro de fuera es de 12 centímetros de diámetro y el aro de dentro es de 6,5 centímetros de diámetro. ¿Por qué esa medida es apta? Porque la idea es que si se llega a conseguir meter dos chapas aquí, eso ya es una tirada luego brutal. Luego explicaremos la dinámica. O mejor dicho, ¿por qué eso cuando estemos explicando la dinámica? Bueno, pues ya tenemos las dimensiones del tablero de juego y sus marcas. Por otro lado, tenemos la portería, que en este caso el aro. 6 centímetros de la base a donde empieza y el aro es de 5 centímetros de diámetro. Esta parte de aquí yo la he hecho de dos, pero en principio es indiferente. Y luego ya para darle un poquito más bonito, le he dado con un rotulador así imitando como piedras, ¿no? Pues este sería el aro de juego. Más que portería, que he dicho portería, pero más bien es un aro. Y ahora vamos con el material necesario. Por un lado, cuatro chapas por persona. Una simboliza la oscuridad y la otra simboliza la luz. Lo que es la lucha continua del bien contra el mal. Que esto viene un poco de vídeos que he estado mirando sobre el juego de pelota maya. Y explicaban un poco eso, que el juego representaba ese desequilibrio continuo entre el bien y el mal. Que luego explicaremos en la forma de puntuar qué tiene que ver eso con este juego también. Además de las cuatro chapas por persona, necesitamos una, que es la del balón, y otras pocas, que tenemos aquí tres, que son las de las puntuaciones, por un lado, en los lados, y la de ronda, que es la central. Luego explicaremos también cómo va la puntuación. Eso es importante. El balón va con la corona hacia arriba, porque la idea es golpear y que salte para poder entrar por el aro. Y las chapas, que son los jugadores, van boca abajo con la corona tocando el suelo. Ya que aquí la precisión es algo muy importante a la hora de saber si se ha conseguido opción de tirar a canasta o no. Lo explicaremos ahora en breve. Y antes de explicaros cómo va la dinámica, deciros la importancia de los límites de las líneas. Y es el siguiente. Bueno, por supuesto que hay que tirar por detrás de la línea. No podemos tirar desde aquí. Y luego, cuando una chapa quede en esta zona, tendrá el valor de la zona menos importante. ¿Qué quiere decir? Que si una chapa cae aquí, al estar tocando parte de fuera, automáticamente queda fuera. Si está tocando la línea, también está fuera. Tiene que estar dentro de la línea para que se considere la siguiente opción que luego vamos a comentar. Siempre dentro de la línea. Siempre. Tanto en esta como en esta. Que la chapa cae aquí, pues tendrá el valor que se tiene cuando se cae en esta zona. Y si está aquí, pues tendrá el valor de cuando cae en la zona central. Importante, ya sabéis, los límites. Que si queda así, esta está fuera, esta está dentro, esta está en la parte exterior y esta en la parte interior. Que está aquí tocando un poquito y está tocando todavía este aro, pues tendrá el valor de esta zona. Y ahora, la dinámica consiste. Primero, se echa suerte. Bueno, se echa suerte, no, perdón. Se decide quién empieza. Por eso estamos en la ronda número cero. Y aquí es importante tener el cero. Por cierto, se juega seis rondas. Pues se ponen cada uno en un lado y se lanza. Quien más se acerque a la línea será quien empiece el juego. Vamos a ver quién empezará. Pues este, uy, pensaba que el negro iba a ir con más fuerza. Va a empezar el equipo blanco, que es el equipo de las luces. Pues por lo tanto, este equipo se coloca aquí y el equipo negro puede estar aquí, aunque ahora mismo es indiferente. La dinámica es, quien empieza, lanza sus cuatro chapas al centro, una detrás de otra, y se pueden ir chocando entre ellas durante el juego, mientras le quede todavía una por aquí. Lo importante es cómo quedan esas cuatro chapas al final del cuarto lanzamiento. Vamos allá. Esa se ha quedado dentro. Esa se mañó mucho. Bien, esa ya la tenemos dentro del todo. ¡Ah! Bueno, la hemos sacado pero hemos dejado la otra. ¿Qué significa esto? Que esta se va afuera. Esta, como hemos dicho antes, que si tocaba la zona de fuera, tampoco tenía valor. Y aquí tenemos dos. Una que ha caído en el círculo central y otra que está tocando el aro de fuera. Esta chapa tendrá derecho a dos tiros al aro. Y la vamos a poner boca arriba, aquí con la corona hacia arriba. Esta tiene derecho a un tiro al aro. Y la vamos a colocar aquí con el jugador hacia arriba. Esta la vamos a quitar del tablero para no confundirnos. Ahora, el equipo de las sombras tiene una tirada. Que es para intentar al menos quitarle un disparo al contrario. Recordad, la defensa solo se hace con una. Si cae dentro de aquí, le restará un tiro. Y si cae dentro de la central, le restará dos tiros. ¡Uy! Casi, casi le resta dos. Por lo tanto, solo le resta un tiro. Acordaros que esta disparaba dos veces y esta una. Pues simplemente le vamos a dar la vuelta. Y ya sabemos que tenemos dos tiros al aro. Esta se retira. Colocamos la portería pegada al aro exterior. Cogemos nuestra chapa balón. El pop-ta-pop. Y tenemos dos movimientos. Uno de aproximación. Y el otro para que cuele. Vamos allá con uno. ¡Oh! Demasiado. Demasiado. Y desde aquí imposible colar. Vamos. Este tiro hay que hacerlo un poquito más. Que quede más o menos por aquí para poder hacer el lanzamiento. Vamos a ver si ahora lo conseguimos. Pues ha colado. Por lo tanto, el equipo de las luces tiene un punto. Vamos ahora con el equipo de las sombras. Retiramos el balón. Vamos a ver el juego que hace el equipo de las sombras. ¡Wow! Ese ha quedado en el centro ya. Este le podemos chocar para que intente... ¡Oh, oh! ¡Qué mal! Vamos a ver. Estas dos fuera directamente. Esta está tocando la parte de fuera. Por lo tanto, fuera también. Y esta tiene derecho a dos tiros. La colocamos así porque ya sabéis. Primero se tira una, se le da la vuelta. Ya solo le queda uno y serían dos. Si se coloca así, son dos tiros. Vamos a ver el juego de defensa que hace el equipo de las luces. Si consiguiera dejarlo dentro, automáticamente elimina la posibilidad de tirar al aro en este turno. Bueno, pues solamente le ha quitado un lanzamiento. Lo dejamos así, que simboliza un lanzamiento. Este se viene por aquí. Colocamos nuestra portería. Y... Ah, por cierto, estábamos ya en la ronda número uno, que no lo he marcado. Y vamos a ver cómo hace este lanzamiento el equipo de las sombras. Se aproxima ahí. No ha colado. Por lo tanto, seguimos uno a cero. Bueno, pues aquí seguiríamos hasta completar las seis rondas. Dos particularidades que no se han dado ahora mismo jugando, pero quiero que conozcáis. La primera, que en este juego... Espera, esto está en cero y esto está en uno. Así. La primera, que aquí no vamos a ir acumulando puntos conforme los vamos metiendo de la manera siguiente. Imaginamos que el equipo blanco lleva tres y el equipo negro ha metido dos. Lo más normal sería, pues, poner un dos en el equipo negro. Van tres a dos. Pues en este caso no es así. Una de las cosas que me llamó la atención en uno de los vídeos que vi es que siempre se simboliza un poco lo que es el desequilibrio entre el bien y el mal. O sea, aquí la importancia no es a cuántos puntos he llegado, sino cuál es el desequilibrio existente entre las dos fuerzas. Por lo tanto, lo que vamos a medir en este juego son parciales. Y de esta manera estamos también trabajando el tema de la lógica matemática. ¿Cómo sería? Imaginamos que el blanco lleva tres puntos y ahora el negro ha metido dos en su turno. Pues en vez de hacer esto de ponerlo en dos, por cada punto que ha ido metiendo el negro, vamos restándole al blanco. De forma que tras ese turno tenemos un parcial de uno a cero. Imaginamos que en una segunda ronda del blanco solo ha metido dos. Y el negro en la siguiente ha metido tres. Pues en la primera haríamos así, dejándolo en uno. En la siguiente igualaría cero cero. Y ese punto de más que ahora sí ha metido el negro ya iría marcado sobre su marcador. Ya os digo, no es ir sumando los puntos que van metiendo, sino ir buscando ese parcial que lleva uno o lleva el otro. Y una vez que lleguemos a seis rondas, quien haya conseguido un parcial de victoria ha ganado. En caso de empate, una cosa que decía uno de los vídeos era que no existía el empate en este deporte. Y lo entiendo, el equilibrio entre el bien y el mal no existe. Siempre hay una cosa que balancea sobre la otra y unas veces una tiene más poder y la otra en otras ocasiones. Por lo tanto, en caso de empate, se volverá a hacer una ronda para buscar el desempate. Y si este persiste, se continuará hasta que tras una ronda finalizada se consiga ese desequilibrio. Y saber quién gana. Y quiero explicaros una cosa ya para finalizar, que es un posible contraataque del equipo que en ese momento no tiene el turno de juego. Que sería lo siguiente. Imaginaros que lanzan los blancos y han quedado de la siguiente forma. Este aquí, este está tocando por aquí, este ni siquiera ha llegado. Aquí sabemos que este está fuera, este está fuera y este está fuera. ¿Tendría derecho solo a qué? A un tiro. ¿Por qué? Porque está tocando el círculo de fuera. Por lo tanto, sabemos que tiene derecho a un tiro. Si en ese tiro de contrarresto el otro consigue estar en el centro, sabemos que le resta dos tiros a este jugador. Pero si solo le queda uno, ¿cuál es el beneficio en este caso? Pues será que elimina completamente el lanzamiento de este equipo en su turno y realizará, gracias a que ha conseguido entrar en el centro, es decir, conseguir ese doble, va a hacer un lanzamiento en el turno del otro. ¿Qué entra? Fantástico que no, pues no sube al marcador. Pero una vez que haya realizado ese tiro de contrarresto o de contraataque, hará seguidamente su propio juego durante el turno. De manera que es importante al menos tener siempre dos dentro, para que nunca en nuestro turno de juego, el otro equipo nos pueda meter algún tanto. Que esta es una forma también de obligar a que haya precisión en el juego. Y nada, espero que os haya gustado esta dinámica y bueno, vamos a despedirnos ya del vídeo. Como veis, que es lo que a mí me gusta cuando hago un juego, es que sea fácil de construir para que todo el mundo se lo haga. Antes de seguir, solo quiero decir, bueno mejor dicho, antes de terminar, que esta es la segunda versión de Arof que construí. En un principio tengo aquí preparado el primero, que lo hice teniendo en cuenta, como se juega en los campos de Plata Maya, que se ven los aros pegados a un muro, a una pared. Lo del talud, lo descarté desde primera hora por complejidad a la hora de construirlo. Pero es que una vez que hice este, también vi que era bastante complicado conseguir en cartón el que se quedara más o menos rígido. Y viendo un vídeo, que os pongo aquí una miniatura, vi esa versión en el que tienen la canasta en el centro del campo. Y de ahí surgió la idea de construir este modelo, que como ya habéis visto, va aquí o aquí, dependiendo de quién esté jugando. Por lo tanto, esto lo descarté, lo construí, pero cuando vi que se invertía mucho tiempo y que la finalidad, a fin de cuentas, es que pase por el aro, ya sabéis que me gusta simplificar las cosas, pues esto era lo contrario de simplificarlas, era un poco complicarlas. Así que nos quedamos con esta y esto lo descartamos. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo y, como siempre digo, compartid mis vídeos con profes y seño del cole, profesorado de educación física, profesionales de ocio y del tiempo libre, papis y mamis con criaturas en edad de recreo y gente que quiera jugar y no gastar demasiado. ¡Adiós!